AudioJungle ¿Y cuándo sabrás dónde te dan la plaza? Bueno, no sé si me darán plaza aún, ni siquiera Bueno, ya es tonterías Los pedientes es impecable Sí, pero bueno, con estas cosas nunca se sabe, así que prefiero ir poco a poco Y además aquí he vivido siempre, tengo a mi gente, a mis amigos Y a Lucía Lucía Estás yo en Don Juan, ¿eh? Qué tonto eres, chaval Como tú con mamá en su día, ¿no? Ella es un caso aparte Ella tiene sus cosas Sí, como todo el mundo, ¿no? Sí, supongo Me vas a matar No soy un asesino ¿Qué quieres? Ya te lo he dicho Hablar contigo Está bien Está bien, entendido Hablaré con el consejo Tienes mucha imaginación y los ideales a flor de piel Pero nada, eso te va a ayudar a defender a tu cliente Mira, Martín, sé perfectamente cómo defender a mi cliente Hace tiempo que ya termina la facultad, así que no me des clases Sí, pues parece que te saltaste la lección donde explicaban que un cliente Debe ser solo un cliente y nada más ¿A qué te refieres ahora? Ya ves, yo también tengo imaginación A lo mejor resulta que todo ese ímpetu y esas acusaciones veladas sobre torturas Tiene que ver con el hecho de que Mauro Jiménez de Baños es algo más que un cliente para ti Atrévete a molestarme una vez más Y serás tú el que se entere del poder que puedo llegar a tener Y ahora déjame en paz con mi lectura Con sumo gusto Apestas ¿Qué es eso exactamente? El combate entre un ángel y un demonio ¿Y quién gana? El malo Mola ser el malo Anda, vete a tu cuarto a estudiar un rato No lo entiendo, papá Parejas se separan, Valeria No es ninguna novedad Ya, pero justo ahora vais a tener un bebé ¿Has venido a echármelo en cara? No, he venido a intentar entenderlo Y hablar contigo, no sé por qué te resulta tan incómodo No, no es eso Te lo suplico, no me hagas hablar de cosas de las que me podría arrepentir Qué cosas Quiero saberlo Ven aquí Dame un abrazo Qué guapo Y yo a ti, cariño Perdóname, por favor ¡Gracias! 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 Charlie Connor is your father, maybe Yeah, he was He died a couple weeks ago I'm sorry How did you know? I think you need a better story than winning a competition What does this mean? El maldito inglés The bloody Englishman We can't all have fathers to be proud of Just like not all fathers can be proud of their souls You know, Charlie Connor wasn't only bad He was charming and funny And energetic and full of new ideas Towards that way, everybody liked him Yeah, whatever I don't want anything to do with him Even but My friend Sometimes it's not easy to belong But no man is nice, no? No man is nice, no? ¿Qué? ¿Os gusta? La acabo de comprar Oye, perdonad por el susto, pero es que nunca se me han dado bien las motos ¿Y por qué te la compras entonces? Me hubiera dicho que fuera para mí Creo que a alguien le debo unos cuantos regalos de cumpleaños Es para mí ¿Y puedo probarla? ¡Claro! A ver, Julio, lo último que quiero es que tú o cualquier persona importante en tu vida estéis incómodos conmigo No, 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 yo no estoy incómodo Bueno, mira Toma, te devuelvo Que no, papá En serio Gracias Anda, ve ¿Qué decía el señor? Pero es que no piensas rendirte nunca Estoy más que rendido Mira, si Antonio te conquistó por el estómago, no te lo reprocho, no? No, no, incluso te envidio Oye, Antonio, Antonio Oye, ¿cómo preparáis aquí estos pastelitos de cigalita y coco? No lo quiero que ni un minuto más Y de segundo, ¿qué me recomienda el chero? No me interesa Sole Quiero recuperar a mi mujer, no te acuerdas? Pero Sole me persigue ¿Tú quieres morir en mi cocina? No, a ver, que no es por mí, eh Sole vive atrapada en un matrimonio que la está destruyendo Ya no puede soportarlo Créeme, he tratado a muchas pacientes con esos síntomas Y es el mejor momento para actuar Entonces va a ser mía Bueno, sé... Sé cómo atraerla hacia ti A la vez que recupero a Rita, claro está, pero... Te necesito, Antonio Necesito... Tu don ¿Qué haces aquí? Estaba preocupado, como no te despertabas Es que ayer trabajé hasta muy tarde Márchate ¡Mamá! Se dio temprano, tenía que hacer unas visitas en Ávila ¿Quieres un café? Quiero estar sola ¿Te he dicho alguna vez que estás preciosa? ¡Gerardo fuera! Este es el meu racón favorito No el coneixía Y mira que conecto todos los miradores a 100 kilómetros a la redona Está tan allunyado de todo que así se pueden ver más estrellas que desde el observatorio astronómico del Teide Ideal Lo incluiré en la meua guía de turismo sexual ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ves alerta? Estás esclavando el telescopio ¿Telescopio? Espero que siga un eufemismo, pero... ¿Vols dir que realmente han vingut así para mirar estrellas? Membre fundador del club astronómico Es que ya no es para ni llegar por internet acudirse en los panolis como mosques ¿Ahora que he tornado? No podríamos... Si pensas que has tornado de la tumba para clavarnos en mesembólics, estás muy equivocada Yo puedo ayudarte Soy psicóloga de fantasmas Pues se ha asustado ¡Qué mierda de fantasma! ¡Curio! ¡Plato! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Bien! Ya, cuando tenemos la tumba ¡Bien! 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 Gracias.